Las noticias más importantes por la mañana. Muy buenos días. Le informamos a dónde van a parar las tapas de alcantarillas y bocas de tormenta que desaparecen de la ciudad. Todo indica que a las chatarreras, pero sus propietarios aseguran que la autoridad los vigila y les impide comprar infraestructura urbana. Y entonces, ¿para qué se la roban? Hoy presentamos a usted la segunda parte del trabajo especial, las bocas del tormento. Este martes 19 de septiembre a las 11 de la mañana se llevará a cabo un macrosimulacro nacional para la prevención de sismos. Participarán más de 8 mil entes públicos y privados, entre ellos la red de la Universidad de Guadalajara, instituciones gubernamentales, empresas privadas y hospitales. Esto según datos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Y mire usted maquinaria que nunca llegó a los gobiernos municipales, otra que desapareció en el camino e incluso algunas de ellas con denuncia de robo. Esa es la evidencia de que el programa del gobierno estatal denominado a toda máquina literalmente se perdió en el tiempo y en consecuencia incumplió su objetivo. En información nacional, Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, se declaró no culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero en su primera audiencia ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois. El ex canciller Marcelo Ebrard anunció la conformación de la Asociación Civil El Camino de México. Aclaró que no se trata de un partido político nuevo y que no romperá con Morena. En información internacional, ayer por la tarde fue encontrado en Carolina del Sur el avión Casa F-35, desaparecido por unas horas y que volaba sin piloto, ya que éste logró expulsarse. La aeronave, con valor de 80 millones de dólares, se estrelló en un paraje y no hay víctimas. Y de nuevo, Ecuador está en el ojo del huracán. La candidata presidencial de ese país, Luisa González, denunció que fue amenazada de muerte, advirtiéndole de un próximo atentado. En la Señal Cultural, edición 2023 de las fiestas de octubre, arroja la casa por la ventana, pues en la cartelera del Auditorio Benito Juárez hay artistas que van desde Wendy Guevara hasta los Black Eyed Peas, pasando por Pancho Barrasa, Carla Morrison, los Freddys, Residente, Mi Bandel Mexicano, Ramón Ayala y Molotov. Y en el mundo de los deportes, los astros de Jalisco logran su novena victoria de la temporada al derrotar a los Santos de San Luis en calidad de visitante 90-73 y se mantienen en el segundo lugar de la clasificación.